Sonríe. Muy bien, así. Uy, ahora, pero toser no, sonreír. Pero sí, es que toso. Pero ¿y por qué se te ocurre toser? ¿Y qué haces? ¿Lo ves tú ahí? Sí, mira. Se ve todo. ¡Uy, madre! ¡Uy, madre! Mira, vamos a ver a la abuela. Pero qué cosas tenéis tan bonitas. ¿Han visto? Fíjate, ahí está la Isabel. La abuela como sacícala. Está la Isabel. Ya estoy llorando. Sí. Fíjate. Ya estás en el aire, estás en el aire, abuela. No, no, se te ve divinamente. ¿Eh? ¿Tienes alguna declaración que hacer, abuela? Declaración que estoy muy contenta con mi nieta y mi hermano. Pero ¿te enfadas cuando digo lo de los ojos? Hombre, es que no lo debo decir. Porque además se te han igualado. Se me han igualado los ojos. Sí. ¿Qué no tengo que decir? No tienes que decir nada de las cosas que las descubran cuando no me la ganas. ¿Mi sorda? Ni nada, ni los ojos. Los ojos los tengo, pues sí, muy bonitos, como mi padre y mi madre. Muy bien. Pero de dos colores no se dice. No, de padre y mi madre. No sabes si tu madre los tenía verdes y tu padre azules. Eso ya. Pero ¿por qué no te gusta eso? Que diga eso. Porque no, porque son, 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 son máculas. ¿Máculas? Sí. ¿Cómo se llama ese aparato? ¿Mari? Esto es un iPhone. ¿Una? iPhone. Ay, qué... Oye, qué cosas tenéis, Dios mío. De verdad, ¿eh? Cualquiera se esconde. Bueno, voy a apagar el iPhone. Dame, 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 dame.